Y mi vecino lo vio y hace cuenta que se quedó así de que, wey, este artista está viniendo aquí. Pues nos dimos un besillo de piquito. Aunque se le ha visto a Nodal perdidamente enamorado de la mamá de su hija, la rapera Kazú, tal parece que el ojo alegre no se le ha quitado, pues recientemente un influencer ventiló que tuvo una aventura con el cantante de Regional Mexicano. Así como lo escuchan. Aunque para hacer de esta una historia más interesante de contar, la mujer de nombre Ivette Zaldívar lanzó pistas para que los internautas adivinaran el nombre del infierno. Esta es una historia de amor, de amor de una semana. Pues resulta, chamacos, que hace como unas tres semanas me fui de antro, ¿no? En ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante. Yo ya lo había visto y miren, yo le eché el ojillo así de que está de buen ver. De repente, pues que voy al baño, ¿no? Y en una de esas que nos cruzamos y nos quedamos así de que. Según su relato, esto ocurrió en Aguascalientes y el cantante habría quedado muy impresionado por su mirada. Empezó a sonar la canción de Tevi, me viste. Yo ya sabía cómo se llamaba este artista. Y la neta, yo me hice pendeja, le dije, ¿cómo te llamas? Y ya él me dijo, no, tal, llame, ¿cómo te llamas? Y yo, no, porque me llamo Ivette. Y se me quedó viendo y me dice, qué chulos ojos tienes y ves. Y yo, pero como ya saben que los hombres son muy mentirosos y más los músicos. Pero ahí no acaba el chisme porque resulta que el cantante la invitó al after y ella amablemente accedió. También dijo que las personas le pedían fotos al famoso que estaba rodeado de guardaespaldas y ella solo le seguía el paso. Y ya nos pasaron como a un, a una parte donde pues había bien poquitita gente. Y pues obviamente no podía sacar el teléfono. Güey, nunca se me ocurrió a mí pedirle foto porque la neta a mí me da más vergüenza decirle, oye, ¿nos podemos tomar una foto? De ahí el cantante tan considerado la invitó a subirse a su camioneta para dejarla en su casa sana y salva. Y ya me dice, pues si quieres te llevo a tu casa. Y yo, no, pues que sí. Ay, chamacas, pues nos subimos a la camioneta y traía sus guardaespaldas. La mujer siguió con la historia sin querer mencionar el nombre del famoso, por miedo a ser criticada. Sin embargo, dijo que se trataba de un cantante casado y que recientemente se había convertido en padre. Pero eso no es todo, porque la chica aseguró que se despidieron con un besillo de piquillo. Me dijo, dame tu número. Y ya le pasé mi número, chamacas. Y pues ya cuando me dejó en mi casa, chamacas, haz de cuenta que nos despedimos en el trabajo y todo el rollo. Y mi vecino lo vio y haz de cuenta que se quedó así de que, wey, este artista está viniendo aquí. Pues nos dimos un besillo de piquito. También informó que se anduvieron mensajeando después del reencuentro. Pero que después de un par de fechas, ella decidió no seguirle el juego por respeto a la mamá de su hija. Y antes de darle carpetazo a esta historia, confesó que el misterioso artista se parecía a su hermana. Y ya ven cómo son los fans que de volada empezaron a etiquetar a Casu para que se enteren. Los hombres son bien cabrones a veces. Y yo no quiero ser punada por la sociedad por andar ahí destruyendo matrimonios. Y bueno, en otros temas te cuento cómo José Ron estrena romance con Gretel Valdés. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.